A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias al Señor, gracias a todos ustedes que en estos momentos están preparados ya para que meditemos en la palabra del Señor Así es que en estos momentos vamos a comenzar con un tema que yo considero muy necesario Así es que mis hermanos, mis hermanas, el tema en este día le he titulado Evangelista, un ministerio ignorado Y casi olvidado Con esto quiero decirle La Biblia hace mención de la palabra evangelista El evangelista es una persona que comunica las buenas nuevas de salvación El evangelista es una persona que comunica el evangelio El evangelista es una persona que constantemente Fíjese bien lo que le voy a decir Como decimos allá en mi tierra, se desvive O vive para comunicar el evangelio O el comunicar el evangelio para esa persona es más importante que cualquier otra cosa Así es que mi hermano, mi hermana, grávese bien esto Es evangelista, un ministerio ignorado y casi olvidado ¿Por qué es que el ministerio del evangelista es ignorado? Porque yo considero que la iglesia de estos días La iglesia actual Yo considero que en su gran mayoría Ignoran lo que es este ministerio Y fíjese bien lo que digo Hago una declaración muy seria Que es un ministerio O sea Es algo Que el Señor Le encomienda No solamente a ciertas personas Sino es algo Que el Señor Le encarga A cada uno de aquellos que hemos creído en Él Y una vez más Es importante mencionar Que la palabra evangelista Existe en la Biblia Y que El evangelista Oiga bien Es una persona Es una persona que es Escogida Y es Enviada por Cristo Hay algo que yo quisiera aquí mencionar Como usted sabe muchas veces Salgo en desacuerdo Con muchos predicadores Y es que la gran mayoría De predicadores Creen Que El ser evangelista Es como un don O una gracia que Dios le da O una virtud que Dios le da A cierta persona Y para empezar Yo no creo En los dones Como muchos Los toman en cuenta Esto quiere decir Esto quiere decir Que yo no creo Que Dios le dé A una persona como yo O como usted Una virtud que es de Él Para que nosotros Independientemente De Él Por supuesto Usemos Ese don O esa virtud En bien de los demás Haciendo nosotros Haciendo nosotros La decisión De lo que conviene O donde conviene Emplearla Y donde no Ahí es donde yo quisiera Que usted me pudiera entender Que no es que No creo en los dones Yo creo en los dones Pero como deben Interpretarse Correctamente Porque la gran mayoría Como le digo Tienen la idea De que Dios Le da al hombre Ciertos dones Ciertas virtudes espirituales Para que el hombre Fíjese bien Haciendo uso De su inteligencia Vea a ver Donde puede Utilizar esos dones Yo no creo así Yo no creo De esa manera Yo creo Que el Espíritu Santo Mora en mí Mora en usted Y que el Espíritu Santo Que es el de los dones A medida que usted y yo Nos prestamos Al Espíritu Santo Nos humillamos Al Espíritu Santo Nos rendimos Al Espíritu Santo Confiamos nuestra vida Al Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo A través de nosotros Obra de muchas maneras Pero Que quede bien claro No es que yo no crea En los dones Pero yo creo En los dones Que se manifiestan Del Espíritu Santo A través De aquel O aquella Que Se rinden Que se prestan Para que el Espíritu Santo Obre A través De ellos Así es que Por esa razón Una vez más Regreso al punto El tema de hoy Es relacionado Con El Evangelista El Evangelista Está mencionado En la Biblia Pero vamos a ver Al Evangelista En un sentido General No vamos a ver Al Evangelista Como alguien Especial De los Doce Apóstoles O del Primer Grupo De los Apóstoles Vamos a ver Al Evangelista De una manera General Comenzamos En lo que Encontramos En la Carta Del Apóstol Pablo A los Efesios En el Capítulo 4 Y Versículo 11 Cito esta Escritura Solamente para mostrar Por medio de la Escritura Que la Palabra Evangelista Existe en la Biblia Y que Aquí Se hace referencia A ciertas Personas Que Son llamadas Esto es Entre los Dirigentes De la Iglesia Personas Las cuales Son usadas De parte de Dios De una manera Muy especial Para Que se manifieste La Gloria De Dios Tanto En La forma Como la gente Recibe La Palabra De Dios Por alguien Que la predica Yo quiero decirle Muchas veces Nosotros Los cristianos Se nos van Los ojitos Nosotros Los cristianos Ponemos Ponemos mucha Atención En Aquellas Personas Que son Sanadas Cuando alguien Ora por los Enfermos Y muy poco Se emocionan Los cristianos En aquellos Que le rinden La vida Al Señor Yo pude Comprobar esto En todos los Años Que el Señor Me permitió Predicar la Palabra Acá en Estados Unidos En México Centro Sudamérica Y que Veía como La gente Se emocionaba Tanto Cuando había Sanidades Pero parecía Que nadie Sentía nada Cuando se entregaban Las almas A Cristo Jesús Así es Que mi hermano Mi hermana Vamos A descubrir Este Ministerio Que como le digo En el título Es un Ministerio Ignorado Ignorado Por la gran Mayoría De cristianos Actuales Y casi Olvidado Por aquellos Que realmente Lo han Descubierto Y lo han Conocido Mire lo que Dice aquí La Palabra De Dios En Efesios Capítulo 4 Versículo 11 Hablando De Cristo Jesús Dice así Y el mismo Constituyó A unos Apóstoles A otros Profetas Oiga esto A otros Evangelistas A otros Pastores Y maestros Aquí podemos Ver Al evangelista Como Alguien Con una Responsabilidad Muy grande Alguien Con una Responsabilidad Muy especial Entre Aquellos Que dirigen A la iglesia Por eso Le decía Que Necesitamos Ver Primeramente Que la Palabra Evangelista Aparezca En la Biblia Es que Muchas Veces Se Establecen Doctrinas Basadas En Palabras O En Frases Que no Existen En la Biblia Y Aquí Podemos Nosotros Descubrir Que El evangelista En esta Escritura Que estamos Leyendo Es Una Persona De Aquellas Que Están Al Frente De La Iglesia Y Que Seguramente Son Usadas De Una Manera Muy Especial De Parte De Dios Más Adelante Vamos A Descubrir También Que En Realidad Todos Debemos Ser Evangelistas Hay Ciertos Ministerios Que No Podemos Llevar A Cabo Toda La Congregación Pero Hay Ciertos Ministerios Que Nos Muestra La Sagrada Escritura Que Aunque Son Ministerios Especiales Para Aquellos Que Son Llamados Para Guiar A La Iglesia A La Vez Son Ministerios Que Toda La Iglesia Debería De Practicarlos Debería De Vivirlos Debería De Experimentarlos Así es Que Dice Aquí La Palabra De Dios Efesios Capítulo Cuatro Versículo Once Y Él Mismo Hablando De Cristo Jesús Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros De Manera Que Notemos Aquí Que El Evangelista En Esta Escritura Es Uno De Aquellos Que Van Al Frente De La Iglesia Que Es Un Ministerio Que Va A La Par De El Apóstol Del Profeta Del Pastor Y Del Maestro Son Ministerios Que Diríamos Son Los Ministerios Que Hacen Que la Iglesia Tenga Fuerza O Es La Forma Como Dios Usa A Ciertas Personas Para Fungir Para Manifestarse Fíjese Bien En El Fundamento De La Iglesia Un Día De Estos Vamos A Hablar Acerca De Lo Que Es El Evangelista A Que Se Refiere La Palabra De Dios Aquí En Efesios Capítulo 4 Versículo 11 Yo Quisiera En Estos Momentos Que Nos Diéramos Cuenta En Lo Que Dice La Palabra De Dios Y El Mismo Constituyó A Unos Apóstoles Note Esto Pareciera Que El Señor Jesús Constituye Establece Funda A El Apóstol A El Profeta A El Evangelista A El Pastor O A El Maestro Pero Como Le Digo Lamentablemente Nosotros Muchas Veces Nos Confundimos Al Escuchar Y Al Interpretar Lo Que Se Nos Dice Porque Aquí Dice El Mismo Jesús El Cristo Constituyó A Unos Apóstoles Pareciera En En Nuestra Manera Humana De Entender Que El Señor Llama A Ciertas Personas Y A Esas Personas Las Constituye Las Declara Las Ordena Las Establece Como Un Apóstol Note Lo Que Le Digo Como Que El Señor Le Da Una Virtud A Alguien Para Que Esa Persona Obre Conforme Su Manera De Entender Pero Yo No Lo Veo De Esa Manera Y No Lo Veo De Esa Manera Por Esta Razón Según La Palabra De Dios En Segunda De Corintios Capítulo Trece Versículo Cinco Cristo Mora En Cada Persona Que Cree En Él En Otras Palabras Desde El Momento Que Nosotros Creemos En Cristo Jesús Nos Hacemos Uno En Espíritu Con Él O Sea Que Ya Estamos Unidos Con Cristo Desde El Momento Que Creemos En Él Si Estamos Unidos A Cristo Si Somos Uno Con Cristo ¿Cómo Es Que Dios Nos Va A Dar Un Ministerio ¿Cómo Es Que Dios Nos Va A Capacitar Con Un Don Para Que Nosotros Actuemos Yo Lo Veo De Esta Manera Y Yo Llamo La Atención De Aquellos Siervos De Dios Que Quieran Llamarme A Mí Y Decirme Hermano Rodríguez Estás En Un Error Pero Yo Lo Veo De Esta Manera Desde El Momento Que Yo Creí En Cristo 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 Se Hace Uno Conmigo Y Yo Me Hago Uno Con Él Ya Estamos Unidos Yo Creo Que Desde El Momento Que Yo Creí En Cristo Yo Debo Someterme A Cristo Yo Debo Reconocer A Cristo En Mí Yo Debo Humillarme A Cristo Yo Debo Cederle A Cristo La Dirección De Mi Vida Y Si Yo Debo Cederle A Cristo La Dirección De Mi Vida Porque Ya Cristo Mora En Mí Cuanto Más No Debo Cederle A Cristo Que Obre A Traves De Mí Siendo Que Dios Me Ha Llamado En Cristo Para Servir En Su Obra Ojalá Que Me Entienda Si Nosotros Leemos Aquí Dice Él Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros Yo No Estoy Mirando A Alguien Que Cristo Llama Y Que Está Allá Fuera De Él Aparte De Él Distanciado De Él Y Que Cristo Le Le Da Ciertas Virtudes Le Da Cierta Gracia Para Que Esa Persona Use Esas Virtudes Divinas Cuando Lo Considere Necesario Una vez Más Le Digo Yo No Creo Así Una Vez Más Porque Luego Se Da El Punto De Que Hay Hermanos Que Empiezan A Decir El Hermano Rodríguez No Cree Así Como Dijo El Apóstol Pablo Yo Creo Que Hay Que Ser Realistas Hay Que Entender Las Cosas También Espiritualmente Y Que Si Al Creer Yo En Cristo Ya Somos Uno Él Y Yo Y Si Yo Soy Llamado A Servir En El Ministerio A Estar De Cierta Manera Como Pilar De La Iglesia A Ir Como Parte De Los Que Dirigen La Iglesia Yo No Creo Que Yo Esté Separadamente De Cristo Y Que Reciba Ciertas Virtudes Para Que Yo Obre Conforme Lo Que Yo Crea Que Es Conveniente Una Vez Más Le Digo Yo Creo Que Desde Que Yo Creí En Cristo Cristo Y Yo Somos Uno Como Dijo Juan El Bautista Cuando Le Dijeron Mira Aquel Que Tú Bautizaste O sea Jesús El Cristo Ahora Anda Hablando A Las Gentes Que Se Arrepientan Y Son Muchos Más Los Que Van Tras Él Y A Ti Ya No Te Siguen Igual Y Juan El Bautista Dijo Nadie Puede Tener Esa Autoridad Si No Se Le Es Dada De Parte De Dios Y Dijo Juan El Bautista Es Necesario Que Él Crezca Y Yo Mengue Es Necesario Que Él Crezca Y Yo Disminuya Es Necesario Que Él Sea Reconocido Y Yo Venga Ocultándome Ojalá Que Me Entienda De Manera Que Desde El Momento Que Yo Creí En Cristo Yo Tengo Que Rendirme A Cristo Tengo Que Reconocer Que Cristo Mora En Mi Y Que Mi Vida Ya No La Voy A Vivir Yo Sino Que Cristo Ha De Vivir Mi Vida De Allí En Adelante Esto Concuerda Con Gálatas 2 20 Cuando Dijo Pablo El Apóstol Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Y Lo Que Ahora Vivo En Esta Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios De Manera Que Yo No Puedo Decir Que A Mi Cristo Me Constituyó Como Que Me Llamó Allá Y Me Dejó Allá Y Me Entregó Ciertas Virtudes Yo Creo Que El Señor Que Mora En Nosotros Si Nosotros Somos Obedientes A El Que Mora En Nosotros Entonces El Puede Obrar Y Fíjese Bien Lo Que Le Voy A Decir De Diversas Maneras A Través De Nosotros Porque Le Digo Esto Porque Hay Muchos Cristianos Y Me Refiero A Enseñadores Que Hablan Mucho Acerca De Los Ministerios Como Lo Es El Pastor El Apóstol El Profeta El Evangelista Y El Maestro Y Se Refieren Mucho A Un Ministerio Por Ejemplo Que Es El Ministerio Que Dios Me Ha Dado Cuál Es El Ministerio Que Dios Me Ha Entregado Una Vez Más Y Fíjese Que Aquí Yo Voy Muchas Veces Como Que Si Me Gustara A Mí Que La Gente Se Sienta Mal O Que La Gente Me Ataque O Me Critique O Ya No Me Quiera Escuchar Pero Aquí Fíjese Bien Lo Que Voy A Decir Yo No Creo En Que Una Persona Que Ha Creído En Cristo Sea Escogida Por Cristo Para Que Sea Un Apóstol O Un Pastor O Un Evangelista O Un Maestro Ojalá Que Me Entienda Yo Creo Que El Señor Jesús Que Mora En Nosotros Si Nos Escoge Para Ir Al Frente De La Iglesia Según Sea La Necesidad Un Día Nos Va A Usar Como Evangelistas Y Cuando Digo Dios Nos Va Usar O Cristo Nos Va Usar Vuelvo Una Vez Al Punto No Estoy Hablando Que El Señor Estando Nosotros Separados De Nos Va Usar Sino Que Nos Va Usar O El Mismo Se Va A Expresar A Través De Nosotros O El Mismo Jesús Va A Pastorear Su Iglesia A Través De Nosotros O El Mismo Jesús Va Evangelizar A Través De Nosotros O El Mismo Jesús Va A Profetizar A Través De Nosotros O El Mismo Jesús Va A Enseñar A Través De Nosotros Yo Yo Creo Que Dios Le Confíe Oiga Bien A Nadie De Los Seres Humanos Que Tenemos Una Naturaleza Pecaminosa Sus Virtudes Divinas Para Que Nosotros Con Este Principio De Maldad Que Tenemos Vayamos A Tener La Sabiduría Divina Para Poder Aplicar Las Virtudes Acertadamente Ojalá Que Me Pueda Entender Lo Que Quiero Decirle Es Que Nosotros Estamos Limitados Nosotros Tenemos Una Naturaleza Pecaminosa Por Eso Usted Puede Ver A Un Hombre Que De Pronto Es Una Person Muy Especial En Las Manos De Dios Y De Un Momento A Otro Su Vida Cambió Se Entregó A Ciertas Cosas De Pronto Era Un Gran Siervo De Dios Y Cayó En Un Adulterio De Pronto Era Un Gran Siervo De Dios Y Estafó Por Ahí O De Pronto Era Un Gran Siervo De Dios Y Se Enalteció ¿Por qué? Porque Nosotros Tenemos Una Naturaleza Pecaminosa Que Si En Un Momento Dado No Estamos Conectados A Dios En Espíritu Nosotros Podemos Deslizarnos Resbalarnos Tropezarnos Con Esa Naturaleza Antigua Que Tenemos En Nosotros Entonces Aquí Es Lo Que Yo Quiero Quedar En Claro Donde Dice Efesios 4 11 Y Él Mismo Constituyó A Unos Apóstoles Yo No Diría Él Mismo Los Fundó Él Mismo Los Estableció Yo Diría De Esta Manera El Mismo Señor Jesús Jesús Viene Al Creyente Fíjese Bien Primeramente Somos Creyentes Antes De Ser Pastores Antes De Ser Evangelistas Antes De Ser Profetas Primero Somos Creyentes Entonces Cuando Nosotros Creemos En Cristo Jesús Fíjese Bien Ahí Cristo Toma Lugar En Nosotros Si El Señor Mira Que Nosotros Nos Rendimos A Él Nos Confiamos Plenamente En Él Somos Dóciles Para Llevarnos Entonces Él A través De Nosotros Puede Obrar Pero Como Le Digo No Solamente Va A Obrar Como Pastor Y Esto Lo Vemos En La Vida Del Apóstol Pablo El Apóstol Pablo De Pronto Era Evangelista Y De Pronto Se Establecía Por Dos o Tres Años En Un Lugar Como Pastor Y De Pronto Era Profeta De Pronto Era Maestro Y Así Sucesivamente Entonces Yo Voy Por Este Lado Donde Desde El Momento Que Nosotros Creemos En Cristo Ya Somos Uno Con Él A Medida Que Nosotros Nos Rindamos Le Reconozcamos En Nuestra Vida Le Demos Lugar Para Que Actúe Él Obrará De Muchas Maneras A Través De Nosotros Bueno Dejamos Este Versículo Esta Escritura Pendiente Para Otra Oportunidad Porque Vale La Pena Mirarlo Desde Este Punto De Vista Como El Evangelista Aquel Que Va Al Frente De La Iglesia Pero Yo Quisiera Que Pusiéramos Aquí Atención A Lo Que Enseña La Palabra Del Señor Que Esto Es Obra De Cristo Fíjese Bien Si Decimos Esto Es Obra De Cristo Porque Dice Así El Mismo Constituyó El Mismo Estableció El Mismo Fundó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros Que Punto Quiero Tocar Ahora El Punto Que Voy A Tocar Ahora Es Que Solamente Cristo Es El Que Puede Constituir O Establecer O Fundar O Darle Comienzo A Aquel Que Dios Va a Usar Como Evangelista En Otras Palabras Que A Mí No Me Puede Enviar Como Evangelista Ninguna Organización Cristiana Por Supuesto No Puedo Yo Ser Evangelista Porque A Mí Me Gusta Hacer Ese Trabajo Porque Yo Siento Que Lo Puedo Desempeñar Esto Es Algo Que Es Exclusivamente De Cristo Jesús Ese Es El Punto Que Quiero Tocar En Estos Momentos Dice El Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros Una Vez Más El Evangelista Es Es Persona Que Hace Un Trabajo Que Hace Una Obra Que Se Le Llama Evangelismo Conforme A Lo Que Leemos Aquí Pero Que Esta Persona Es Solamente Constituida Establecida Fundada Ordenada Por Cristo Jesús Mismo Y Una Vez Más Le Digo No Es Que Cristo Escoja Alguien Y Cristo Se Quede Fuera De Esa Persona Sino Que Al Escoger Cristo Alguien Y Al Recibir Aquella Persona Ya Cristo Toma Lugar En Su Vida De Modo Que Si Esa Persona Muestra Ciertas Características De Un Trabajo Especial Que Sabemos Que Es De Parte De Dios No Es Esa Persona Quien Lo Está Haciendo Vuelvo Una Vez Más A Citar Galatas 2 20 El Apóstol Pablo Lo Dijo Claramente Ya No Vivo Yo No Es Saulo De Tarso A Quien Ustedes Están Mirando Ahora Ustedes Pueden Ver Físicamente Al Mismo Saulo De Tarso Pero Dice Yo Saulo De Tarso Galatas 2 20 Yo Saulo De Tarso Ya No Vivo Quiere Decir Ya No Vivo Ya No Actúo Ya No Estoy En Actividad Ahora Quien Actúa En Esta Vida Es Jesús El Cristo En Quien Yo Creí Y Quien Vino A Morar En Mí De Manera Que Si Dice El Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Otros Maestros Yo Veo A Cristo Obrando Fíjese Bien Como Maestro A Través De Aquel Hombre Yo Veo A Cristo Obrando Como Profeta Solamente Usando La Mente Los Sentimientos Y Las Palabras De Aquel Hombre Yo Veo A Cristo El Único Pastor Porque Nosotros No somos Pastores De Almas Somos Pastores De Nombramiento Religioso De Nombramiento Terreno Como Identificación Como Una Representación Visible De La Realidad Invisible Que es Cristo Jesús Ojalá Que me Entienda Hermano Hermana Entonces Cuando dice La Palabra De Dios Y El Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y Maestros Yo No Veo Que Cristo Los Constituye Los Establece Los Funda Separadamente De El Más Bien Sería Cristo A Través De Alguien Actúa Como Pastor Cristo A Través De Otra Persona Actúa Como Apóstol Cristo A Través De Otra Persona Actúa Como Evangelista Cristo A Través De Otra Persona Actúa Como Maestro De Manera Que Es Cristo El Que Sigue Obrando A Través De Nosotros Aquí Es Donde Nosotros Debemos Tomar En Cuenta Esto Fíjese Bien Grábese Esto Y Recuérdeme Si Un Día No Le Doy El Tema Cuando Nosotros Veamos La Manifestación Del Espíritu Santo La Manifestación Del Espíritu Santo Es La Continuación De Cristo Trabajando Entre Nosotros Pero De Una Manera Invisible Cuando Nosotros Podamos Ver La Obra De Dios A Través De Los Dirigentes De La Iglesia Como El Apóstol El Pastor El Evangelista El Maestro Debemos Entender Que Es El Mismo Cristo Que Sigue Obrando A Través De Nos Nos Porque A Los Cristianos A Los Primeros Cristianos Porque A Los Primeros Discípulos Para Que Sea Más Entendible Les Llamaron Cristianos Por Primera Vez En Antioquía A Los Primeros Discípulos Les Llamaron Cristianos Porque Se Parecían Tanto A Cristo La Gente Los Veía Y A Ellos Les Parecía Ver A Cristo Actuando Y Es Que En Realidad Si Nosotros Ahora Leemos La Biblia Y Entendemos Espiritualmente Era Cristo Que Seguía Obrando Nosotros Muchas Veces Con La Biblia Decimos Que Cristo Es La Cabeza De La Iglesia Y Nosotros Somos El Cuerpo El Cuerpo De Cristo Si Nosotros Somos El Cuerpo De Cristo Y Él Es La Cabeza ¿Quién Es El Que Va Obrando Somos Nosotros Separadamente De Él O Es Él A Través De Nosotros Acuérdese Como Dicen Allá En Mi Pueblo La Cabeza Es La Que Piensa El Cerebro Es El Que Manda El Que Ordena El Que Mueve Y Si Cristo Es La Cabeza Y Nosotros El Cuerpo Sigue Siendo Cristo El Que Está Obrando Invisiblemente A Través De Nosotros Esto Está Muy Hermoso Bueno Yo quisiera En estos Momentos Leerle Unas Tres Versiones Más De La Biblia Para Descubrir Algo Que Es Importante Descubrir En Estos Momentos Le Dije Que Era Cristo El Que Constituye El Que Establece El Que Funda Al Evangelista Yo Quisiera Que Quedara Esto Bien Claro Que No Es Algo Que A mi Se Me Antoja Hacer No Es Algo Que Una Organización Cristiana Va A Otorgarme O Me Va A Calificar Para Que Yo Haga Aquello Si No Es Un Llamado Directamente De Cristo Y Aquí Voy A Irme Ajustando A Lo Que Le Digo Si No Es El Mismo Cristo Actuando A Través De Nosotros Como Evangelistas De Nada Sirve Si Lo Hacemos Por Nuestra Cuenta De Nada Sirve Si Una Organización Cristiana Nos Ordena Y Nos Manda Hacerlo De Nada Sirve Que Usted Y Yo Le Pidamos Al Señor Porque Hay Muchos Cristianos Que Quieren Ser Usados Por Dios En El Ministerio Y Usted Los Puede Escuchar Pidiéndole A Dios Con Todo Su Corazón Que Les De El Ministerio Del Pastorado Que Les De El Ministerio Del Evangelismo Que Les De El Ministerio De La Profecía Y Yo Le Digo Hermano Hermana No Pierda Su Tiempo No Esté Pidiéndole A Dios A No Esté Buscando Que Dios Se Someta A Sus Antojos Simplemente Dele Gracias A Dios En Primer Lugar Porque Usted Fue Escogido De Este Mundo Para Ser Hijo De Dios Ya Creyó En Cristo Ya Se Convirtió En Hijo De Dios Ahora Deje Que El Espíritu Santo Se Mueva A Través De Usted Ríndase Al Espíritu Santo No Opine No Critique No Juzgue No Condene Ríndase Al Espíritu Santo Y Deje Que El Espíritu Santo Obre A Través De Usted Que Es Lo Que Va A Hacer Usted Lo Que El Espíritu Santo Quiera Hacer A Través De Usted Que Es Lo Que Usted Va A Hacer Lo Que Cristo Jesús Que Ahora Mora En Usted Va A Hacer A Través De Usted Usted Y Yo No Tenemos Derecho A Pedir Cierto Puesto Cierta Responsabilidad Usted Y Yo No Tenemos Derecho A Exigir Nada Usted Y Yo Solamente Debemos Estar Pendientes A Ver Que Es Lo Que Dios Decide Hacer A Través De Nosotros Bueno El Punto Que Estamos Descubriendo Ahorita Es Que El Que Una Persona Sea Movida A Obrar Como Evangelista Eso Es Exclusivamente Obra De Cristo Jesús Porque Dice Y El Mismo Constituyó A Unos Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas Aquí Podríamos Ver Solamente Esto El Mismo Constituyó A Los Evangelistas Porque Nuestro Tema En Este Día En La Biblia La Palabra Así Se Llama Esta Biblia Se Llama Biblia La Palabra Así Se Llama Esta Que Le Voy A Leer Y Dice Él Es Quien A Unos Ha Hecho Apóstoles A Otros Ha Hecho Profetas A Otros Los Ha Hecho Anunciadores Del Evangelio A Otros Los Ha Hecho Anunciadores Del Mensaje Evangelico A Otros Encargados De Dirigir Y Enseñar A Los Fieles Voy Con Esta Biblia Que Se Llama Biblia La Palabra Él Es Quien A Unos Ha Hecho Apóstoles Oiga Bien No vamos A verlo De la Manera Equivocada Él Como diciendo Cristo Está aquí Y el Hombre Está allá Él Cristo Aquí Y el Hombre Allá Ha Hecho De Él Un Apóstol No Cristo Mora En ese Hombre Y Cristo El Apóstol Original El Verdadero Está Obrando A través De ese Hombre O Está Obrando Su Ministerio Del Apostolado A través De ese Hombre Cristo El Apóstol Está Obrando A través De ese Hombre No es Que El Hombre Fue Hecho Por Cristo Un Apóstol Como El Hombre Allá Y Cristo Acá El Hombre Fue Hecho Un Apóstol Porque Cristo Que Mora En Él Fíjese Bien Obró A través De Él Como Apóstol Pero Es Cristo No Es El Hombre Una Vez Más El Punto Central Yo Creo Que No Hay Una Escritura Más Certera Que Gálatas Dos Veinte Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Como Si Pablo Dijera Creía En Cristo Me Uní Con Él Pero A mí Al Hombre Descendiente De Adán Y Eva Al Hombre Pecador Me Mandó A la Cruz Donde Pertenezco Y Él Tomó Mi Vida Por Eso Dice Ya No Vivo Yo Yo La Persona Que Era Fui Removido Y Ahora Cristo Es El Que Está Viviendo Mi Vida Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Mi Entonces Dice En La Biblia La Palabra Él Es Quien A unos Ha Hecho Apóstoles Fíjese Bien No Los Ha Hecho Separadamente Los Ha Hecho Estando Él En Ellos Los Hizo Hacer Esto Los Hizo Obrar De esta Manera Los Hizo Obrar De aquella Manera Él Es Quien A unos Ha Hecho Apóstoles A otros Los Ha Hecho Profetas Como Los Hizo Profetas Estando Ellos Allá Y Él Acá No Los Hizo Profetas Porque Profetizó A través De ellos Él Es Quien A otros Ha Hecho Anunciadores Del Mensaje Evangélico Precisamente De lo Que Hablamos Del Evangelista Cada Vez Que Se Pueda Ver Que Alguien Es Recibido Por la Gente Cuando Les Lleva El Mensaje Del Evangelio No Es 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 Cristo Llegando Al Corazón De Esa Persona Si Se Reúnen Dos O Tres O Cien O Diez Mil Es Cristo El Evangelista Por eso Dice En Esta Biblia La Biblia La Palabra Él Es Quien A unos Ha Hecho Apóstoles Los Ha Hecho Apóstoles Porque Actuó Como Apóstol A través De Ellos A otros Los Ha Hecho Profetas Porque Profetizó Cristo Que Mora En Ellos A Través De Ellos Porque A Otros Los Hizo Anunciadores Del Mensaje Evangélico Porque Anunció El Evangelio A Través De Ellos Cristo 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 A Otros Los Hizo Encargados De Dirigir Y Enseñar A Los Fieles Cristo El Enseñador De La Iglesia A Través De Uno De Sus Servidores En la Biblia Dios Habla Hoy Dice Y El Mismo Concedió A Unos Ser Apóstoles Fíjese Bien Cristo Mismo Concedió A Unos Ser Apóstoles Le Voy A Dar Una Idea Hasta La Persona Más Sencilla Por Allá En Los Campos Hace Muchos Años Nos Daba Una Enseñanza A Través De Su Vida Diaria Por Ejemplo El Hombre Muy Pobre Por Allá En Los Campos Que Solamente Tenía Un Burrito El Hombre El Dueño De Ese Burrito Sabía Manejarlo Sabía Guiarlo Y Ese Hombre Cargaba A Su Niño De Tres Años O Cuatro Años Que Lo Llevaba Al Trabajo Un Rato Lo Llevaba A Ver La Cosecha Ver La Siembra Como Estaba Y Se Llevaba Al Muchachito Ahí Delante De Él Pero Llevaba Las Riendas Y De Pronto Le Daba Las Riendas Al Muchachito Y El Muchachito Iba Ahí Muy Emocionado Porque Llevaba Las Riendas Del Burrito Pero Era El Papá El Que Le Iba Tomando Las Manitas Y Lo Iba Guiando Y Así Aquel Muchachito Era El Que Llevaba El Burrito Ojalá Que Me Entienda Lo Mismo En Manejar Un Vehículo Siempre Que Se Quería Enseñar A Un Niño Por Allá En El Campo En Los Campos Por Allá En Los Pueblitos Usted Ve Muchachitos De 12 O 13 Años Que Son Muy Expertos En Manejar Un Vehículo Bueno Es Que Desde Muy Pequeñitos Como Allá No Hay Peligro Los Papás Los Cargan Ahí Delante De Ellos Y Le Sueltan El Volante Como Los Muchachitos Siempre Ven Como Hace Los Movimientos En Las Velocidades El Papá Poco A Poco Ellos También Van Haciéndolo Hasta Que El Papá Los Deja Pero Siempre Es El Papá El Que Se Toma La Responsabilidad Y Lo Va Haciendo A Través De Ellos Llega El Día Que Ya Se Hacen Prácticos Entonces Ya Ellos Hacen El Trabajo Sin Olvidarse Que Fue El Papá El Que Lo Hizo A Través De Ellos Y Que Ahora Ellos Son Hábiles Son Expertos Pero Gracias Al Papá Entonces Es Cristo El Que A Través De Nosotros Obra Y Nosotros Debemos Reconocer Eso Siempre Siempre Hasta Con La Humildad Hasta Hasta Con La Forma De Actuar Nosotros Estamos Reconociendo A Cristo Que Mora En Nosotros Otro Día Vamos A Hablar Más A Fondo Acerca De Esto Efesios Capítulo Cuatro Versículo Once En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Dice Así Él Fue Quien Les Dio A Unos La Capacidad De Ser Apóstoles A Otros Les Dio La Capacidad De Ser Profetas A Otros Les Dio La Capacidad De Ser Evangelistas Y A Otros Les Dio La Capacidad De Ser Pastores Y Maestros Note Aquí Dice Él Fue Quien Les Dio A Unos La Capacidad De Ser Apóstoles Cristo Jesús Es El Que Da La Capacidad Pero No Les Da Fíjese Bien La Capacidad En Un Estado De Separación Con Él Jamás Olvidemos Y Nadie Puede Decir Lo Contrario Porque En Cuanto Creemos En Cristo Él Se Hace Uno Con Nosotros De Manera Que De Ahí Ya Es Él Quien Obra A Través De Nosotros Por Eso Dice Aquí En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Él Fue Cristo Fue Él Fue O Cristo Fue Quien Les Dio A Unos La Capacidad De Ser Apóstoles Son Capacidad 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 Dijo Pablo Mi Capacidad No Proviene De Mi Mi Capacidad Viene De Dios Así Dice Acá Él Fue Quien Les Dio A Unos La Capacidad De Ser Apóstoles A Otro Les Dio La Capacidad De Ser Profetas A Otro Les Dio La Capacidad De Ser Evangelistas Y A Otros Les Dio La Capacidad De Ser Pastores Y Maestros Queda Claro Entonces Que No Somos Nosotros Es Dios A Través De Nosotros En Cualquiera De Los Ministerios En Los Cuales El Señor Quiera Usarnos Y Una Vez Más Le Recuerdo Que No Debemos Nosotros Solamente Decir Que Tenemos Cierto Ministerio Simplemente Prestémonos En Las Manos Del Señor Rindámonos En Las Manos Del Señor O Rindámonos En Cuanto Nosotros Creemos En Cristo Despojémonos De Todo Lo Que Traigamos Y Como Dice Vistámonos De Cristo Otro Día Vamos A Hablar Acerca De ello Y Hermanos Hermanas Déjenme Decirles El Tiempo Ya se Me Terminó Y Apenas Vamos Comenzando Con Este Tema Del Evangelista Y Recuerde El Título Del Mensaje Es Evangelista Un Ministerio Ignorado Y Casi Olvidado Evangelista Un Ministerio Que En Estos Días En La Iglesia Actual Es Casi Completamente Ignorado Casi No Se Conoce Porque Porque La Gran Mayoría De Creyentes No Actúa Como Evangelista Y Aquí Los Voy A Dejar Con Esta Incógnita Y Le Digo Incógnita Porque Todavía No Lo Hemos Descubierto En La Biblia Pero Cada Uno De Nosotros Los Que Hemos Creído En Cristo Jesús Tenemos El Ministerio Del Evangelista Como Ya Entendimos En Parte Lo Que Esto Es En Realidad Diríamos Que Cada Uno De Nosotros Debemos Permitirle A Cristo Que Desarrolle El Ministerio Del Evangelista En Nosotros En Otras Palabras Decirle A Cristo Señor Así Como Tú Hablaste A Tanta Gente Y Tanta Gente Te Escuchó Y Tanta Gente Se Convirtió A Ti Así Señor Sigue Obrando Usándome A Mí Para Que Sigas Ganando Muchas Almas Para El Reino De Los Cielos Ahí Me Voy A Detener Y En Estos Momentos Voy A Ver Quien De Los Hermanos Me Va A Mandar Un Recadito Y Me Va A Decir Hermano Rodríguez Yo Quisiera Contarle Lo que Dios Me Mostró En Este Día Yo Quisiera Que Usted Hermano Me Enviara Un Recadito Y Me Dijera Hermano Rodríguez Yo Entendí Algo Muy Especial Yo Descubrí Algo Muy Especial Como Usted Puede Ver No Me Voy Muy Rápido En Los Temas Considero Que Hay Cosas Muy Importantes Que Debemos Tomar En Cuenta Y Por Eso Me Detengo Porque Muchas Veces Nosotros No Entendemos La Palabra De Dios No Tenemos La Revelación Divina Y Confundimos Los Términos Y Terminamos Sin Ser Usados De Parte De Dios O Lo Que Sería Más Directo Termina Dios Fíjese Bien Siendo Estorbado Por Nosotros Y No Hace Lo Que Quiere Hacer A Través De Nosotros